Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex-Pareja, última semana de Septiembre. Vamos a ver cómo está la energía, la vibración de tu Ex-Pareja en esta última semana, ya después arrancamos con Octubre. Así que bueno, vamos a sacar un arcano mayor de Tarot Ojo Zen para las preguntas. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu Ex? En esta última semanita que nos queda, completamos con Tarot Rider White y después sacamos un consejo de Tarot Egipcio. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu Ex? Bueno Acuario, vamos a sacar ahora las Rider White, como siempre digo, toma el mensaje del Tarot que se adecua con tu vida y lo demás vuelve al Universo porque es para otro Acuario o Acuario, ¿ok? Bien, ¿qué siente, qué piensa, qué hará al respecto? Vamos a mezclar ahora las Egipcias, pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas Acuario, están súper divertidos Sumate a la familia Supernova, ya somos casi 10.000 suscriptores así que bueno, compartí este video para amigos o amigas que sepas que necesitan de este consejo del Tarot y no te olvides de darme tu apoyo con ese like Tarot de Egipcio La Inmortalidad, buenísimo Muy bien, dejamos acá Vamos a comenzar con la interpretación, Acuario, de las cartas que te salieron En cuanto a los sentimientos, sí, me sale el arcano mayor de El Loco El Loco nos habla mucho sobre el principio o el fin de una etapa Esta persona claramente estuvo con ganas de aventuras, experiencias nuevas De acciones irresponsables o en inestabilidad Quizás tuvo proyectos nuevos, quizás es un poco madura, gasta más de lo que tiene Está como en la búsqueda de lo que quiere ser Pero su corazón sigue teniendo ganas de tirarse el risco por vos De dar un avance De entregarte esa de ramo de flores ahí que es para vos De, bueno, claramente de esa inocencia de niño que tiene y que quiere O de niña, obviamente Y que le encantaría, le encantaría demostrártelo, sí Claramente me sale el 4 de oros invertidos y el 9 de bastos Yo diría que esta persona en su momento tuvo un gran apego emocional con vos Donde claramente eras su única opción para cualquier acción de su vida Y bueno, esto cambió Se ve que esta persona, bueno, sufrió lo que tuvo que sufrir Y ahora está, bueno, en su etapa de soltería, sí En su etapa de, bueno, de buscar otra oportunidad Tanto con vos o como con otra persona Su corazón sigue involucrado claramente por las cartas que salieron Es una persona que te extraña Piensa en vos El 9 de bastos habla mucho sobre mirar el pasado Recordar, sí Que tiene muchas ganas de que esto que le está resultando mucho retraso para él o para ella Active Que ante la adversidad le va a poner el pecho a la bala Y que tiene ganas de jugársela por vos Sigue involucrado, sentimentalmente involucrado, ¿ok? En cuanto a los pensamientos Al ver las cartas que salieron me doy cuenta también las cartas que están acá lo que significan Porque en cuanto a los pensamientos me sale la carta de la transformación Esta persona realmente tuvo una transformación de raíz completa, ¿sí? Claramente hubo un cambio en su vida El arcano mayor de la muerte nos habla de eso De los grandes cambios que tenemos en nuestra vida a través de una relación karmática Donde tenemos un montón de dificultades y errores Que él se hace cargo de sus errores personales, mentalmente, ¿sí? Los entiende Entiende lo que pasó Entiende lo que pasó Pero, más allá de que te extraña y piensa Y recuerda Y sos muy valioso, valiosa para ello, para él ¿Sí? Sabe que la situación Tiene que seguir madurando Tiene que seguir evolucionando Es una persona con el ego bastante elevado Vemos que esta persona claramente Más allá de que entienda lo que pasó Acepte sus errores Sabe que Sos su futuro Podríamos decirte Estamos hablando de una persona con mucha labia Con mucha capacidad de convicción Tiene muchas iniciativas mentales Y estás en su futuro Sabe que tiene habilidad para seducirte Vamos a hablar de una persona bastante manipuladora ¿Sí? Sabe que todo lo puede Que todo lo supera Que todo lo hace También estamos hablando mucho de Capricorn De Acuario, ¿eh? Yo veo acá muchas características acuarianas En cuanto a las acciones a futuro Me sale el ermitaño En los arcanos mayores Que en el tarot de Yosén Se llama la soledad Y bueno ¿Qué te puedo decir más de la palabra Que lo dice todo? ¿Sí? Esta persona claramente Aprendió del pasado Y quiere proyectarse a futuro De una manera Mucho más consciente e inteligente Si va a volver con vos Lo va a hacer Porque realmente sabe que El pasado Limó sus asperezas Y que se pudo Se pudo pasar página Porque eso es re importante Entender que eso no va a volver Que esa relación Que esa relación Fracasó Y que si a futuro Vuelvan a estar juntos Va a ser para empezar De cero ¿Sí? Esta persona realmente Tiene ganas de una conversación Pero solo conversación Pero solo conversación Estamos hablando ¿Sí? Quizás una amistad Empezar de a poco De a poco Donde se puedan conocer nuevamente Porque todo este tiempo Que estuvieron separados Fue para un cambio para los dos Una evolución No van a encontrarse Con la misma persona Que conocieron Tienen que volver A reconquistarse Volver a seducirse Volver a amarse Volver a conectar La misma frecuencia La misma vibración Y bueno El ermitaño Nos habla de eso ¿Sí? Sobre una persona Que sabe que Los conocimientos adquiridos Son a través de la experiencia vivida Esta persona Prefiere ir lento Pero seguro Quizás sea un poco expresiva Emocionalmente Pero bueno Esta soledad Hace que progrese Todo su ser Porque la situación avanza Para aprender en el camino Por eso puso distancia Porque quiere tomar prudencia No quiere volver a vulnerarse Me acompaña Haz de bastos Y la sacerdotisa Invertida Los haces Son los inicios En el tarot ¿Sí? No vamos a darle Mucha vuelta a eso Esta persona Quiere Accionar a vos Cuando una llamada Un mensaje Lo que fuese Porque te extraña Recuerda el pasado Es algo que le gusta Muchísimo De vos Más allá de que Sus actitudes Mutaron Y transformaron Su ser Más que esta persona Realmente Aprendió De sus errores Y tiene ganas De arriesgarse Nuevamente De poner Fichas A ustedes A algo nuevo Sigue estando Con la energía Del ermitaño Entonces Acuario Ah La sacerdotisa La sacerdotisa Habla sobre Bueno Esa situación En la cual Uno Decide Solamente Pensar En lo que pasó Y aislarse Pero al salir Invertida Yo estoy viendo Que esta persona Claramente Está cambiando Muchísimo Al parecer Está aflojando Está aflojando También habla Mucho De la Experiencia De la Experiencia Vivida Acuario Esta persona Yo creo Que en esta semana Va a tener Algún acercamiento Con vos Si Pero No te ilusiones Tanto Porque yo creo Que acá Es algo Que se tiene Que dar Muy Muy A poco Realmente Se tiene Que perdonar El pasado Y empezar De cero Si no Es totalmente En vano Así que bueno Aprovecha Este acercamiento Que va a tener Acuario Con vos Aprovechalo Te recomiendo Que no estés Hablando Del pasado Porque eso Canza Cualquiera Que pasen Un lindo Momento Que disfruten De la vida Y bueno Donde hubo Fuego Como siempre Se dice Y bueno Por favor Dejame Los comentarios Acuario Si esto Pasa Me encanta Que me dejen Comentarios Siempre que sean Con respeto Si Cuéntenme La situación Que están pasando Si ya regresó Este ex O bueno En que estado Está Igual Ya la semana Que viene Subo Octubre No te olvides De darme Ese apoyo Con el like Compartí Este video Amigos y Amigas Si todavía No te suscribiste Acelo Aprovecha Unite De la familia Supernova Si Aprovecha A participar De los vivos De los streaming Que están Super divertidos Así que bueno Acuario Espero que te haya gustado La lectura Te mando un beso grande Y prontito Seguimos con los próximos videos Con esta extra Yapa De última semana De septiembre Que tengan lindo día Hasta luego